El libro del profeta Baruch Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo Y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén Nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres Nos sentimos hoy llenos de vergüenza Porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz Ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres Hasta el día de hoy No hemos obedecido al Señor, nuestro Dios Y nos hemos obstinado en no escuchar su voz Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias Y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo El día en que sacó de Egipto a nuestros padres Para darnos una tierra que emana leche y miel No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios Conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado Y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón Hemos adorado dioses extraños Y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba Libranos Señor, por el honor de tu nombre Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad Han profanado tu santo templo Han reducido Jerusalén a ruinas Echaron los cadáveres de tus siervos En pasto a las aves del cielo Y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra Libranos Señor, por el honor de tu nombre Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén Y nadie la enterraba Fuimos el escarnio de nuestros vecinos La irrisión y la burla de los que nos rodean ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Libranos Señor, por el honor de tu nombre No recuerdes contra nosotros Las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto Pues estamos agotados Libranos Señor, por el honor de tu nombre Socorrenos Dios, Salvador nuestro Por el honor de tu nombre Libranos y perdona nuestros pecados A causa de tu nombre Libranos Señor, por el honor de tu nombre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de ti, Corazín Hay de ti, Bethsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras Ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras Y tú, Capernaum Que eres levantada hasta el cielo Hasta el Hades serás abatida Quien a vosotros escucha, a mí me escucha Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza, rechaza al que me ha enviado Y quien me rechaza, rechaza al que me ha enviado